Epson PowerLight S18 Plus El proyector campeón en ventas Ahora con características avanzadas Como conexión inalámbrica para uso con dispositivos móviles vía la aplicación Eye Projection de Epson Y conexión HDMI para mejor calidad de imagen Ideal para la oficina o el aula Proyecta en pantallas de más de 100 pulgadas Solo con 84 pulgadas es como si fueran 4 televisiones de 42 pulgadas Su tecnología 3 LCD brinda una experiencia al natural con colores 3 veces más brillantes Es fácil ver la diferencia cuando es comparado con otras tecnologías Ajuste de imagen de manera simple y rápida Poderoso y versátil El proyector Epson PowerLight S18 Plus La opción ideal en proyección